Y amiguitos, me traje directamente desde la Biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá este divertido cuento de Keiko Caza que tengo acá en mis manos. Este cuento se llama El estofado del lobo y es una historia muy simpática que te vamos a compartir a continuación. Te invitamos también a que participes de la obra del cuento en tu biblioteca local. Para empezar entonces, vamos con nuestra historia. Había una vez un lobo al que le gustaba muchísimo comer. Mmm, qué rico, acabo de comer y ahora tengo hambre otra vez. Y un día le entró al lobo el antojo por comer carne de gallina. Voy a esperar a que pase por aquí alguna gallinita y cuando la vea sabe qué peladita. Y efectivamente pasó una gallinita, desprevenidamente, que iba para su casita. Clop, 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 clop. La gallinita pasaba. Y el lobo dijo, ay, vea, aquí tengo yo mi gallina, vea. Y sabe qué, se ve como, pero se ve como muy chiquita esta gallina. Bueno, pero que no se va a dar cuenta. Y el lobo siguió acechando a la gallina. Pero llegó un momento en el que efectivamente dijo, mmm, esa gallina está como muy chiquita. No aguanta. ¿Qué tal si yo la pudiera engordar un poquito? Sabe qué, eso es lo que voy a hacer. Espero voy y me la pisteo dónde es que vive. Y efectivamente fue siguiendo a la gallina hasta que la gallina llegó a su casita. Y el lobo siguió a la gallina sin que ella se diera cuenta hasta su casita. Uy, pero esta gallina se ve re lejos, hola, no friegue. Ay, pero ahí está la casa. Y ella se va acercando. Venga, me pillo bien cómo es la dirección, vea. Ahí es, calle del huevo con pollo. Ahí está. Y la gallinita siguió desprevenidamente hasta su casa. Y una vez que el lobo supo dónde vivía la gallina, dijo, voy a traer comida y se la voy a poner para irla engordando. Y después esa gallina se pone bien sabrosa. Y entonces el lobo se fue a su casa y se trajo un montón de panqueques que tenía. Se los voy a poner allá en la casa, mire, mire. Gallinita. Y golpeó en la puerta y salió corriendo como cuando uno juega rin, rin, corre, corre. Que no me vaya a ver. Y así empezó a ser en los días que vinieron. Al día siguiente el lobo fue a su casa nuevamente y esta vez trajo rosquillas. Con estas rosquillitas se va a poner bien gordita la gallina. Uy, que se me caen. Las dejó nuevamente junto a la puerta, golpeó y salió corriendo como cuando uno juega rin, rin, corre, corre. Uy, menos mal, acá cayó una rosquillita, me la voy a comer. Miam, 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 miam. Y al día siguiente, y con una fresa encima, el lobo le consiguió una torta a la gallina. Y con esta tortita así se va a poner, es como una pelota esa gallina. Vea eso. Ahí se la dejó. Y ahora, a correr. Uy, yo por qué no haber traído una torta para mí. Hola, qué filo tan verde, un chulo. Y al cuarto día, el lobo dijo, esa gallina ya debe estar, pero como para hacerse un estofado de pollo, papá. Me la voy a comer esta noche. Venga, voy a millar primero, pero cómo estará. Venga, a ver si me pillo aquí por la ventana. ¿Cómo estará la gallina? Y de un momento a otro, la gallina salió a su casa. ¡Ah! Y el lobo se asustó. ¡Ay, carajo! Y la gallina le dijo, ¡ah, sí que era usted, señor lobo! Niños, niños, vengan, les voy a mostrar lo que nos trajeron. No lo trajo el niño Dios, ni la cigüeña, ni Santa Claus. No lo trajo el tío lobo. ¿El tío lobo? De un momento a otro, intempestivamente, saltaron 100 pollitos agradecidos. Y le cayeron al lobo y le dieron 100 besitos. Gracias, gracias, tío lobo. Eres el mejor cocinero del mundo. Tal vez el tío lobo no comió estofado esa noche, pero mamá gallina le preparó una deliciosa cena vegetariana. No he comido estofado de pollo, pensaba el lobo, pero he hecho felices a los pequeñuelos. Pensó mientras volvía a su casa. Tal vez mañana les prepare galletitas. En esto, amiguitos, terminamos nuestra historia del día de hoy y nuestra vuelta al mundo de 80 papeles. ¡Eh, qué bueno nos la hemos pasado hoy con este cuento de Keiko Casa! La semana entrante tendremos otro cuento nuevo y tal vez otro amigo de otro lugar del mundo. Quién sabe de dónde nos sorprendan. Tenemos amigos en todas, todas partes del planeta y por supuesto también en Colombia. Espero que aproveches todos los recursos que aprendiste hoy del origami. Te diviertas mucho con él y también crees tus propias historias. Y no te despegues de CNC, el canal de nuestra gente.